Desplazamiento de los largos y complicados el que deberá afrontar este sábado el balonmano Villa de Aranda. El cuadro ribereño se mide en el polvorín del Pandero al Palma del Río, un equipo siempre complicado en su cancha donde suelen volar muy pocos puntos a lo largo de la temporada. El conjunto cordobés llega al choque tras sumar dos derrotas consecutivas en sus desplazamientos ante Toledo y Cangas, por lo que el Villa de Aranda se enfrentará a un equipo con la necesidad de ganar. Se trata de nuevo de una prueba de fuego para el conjunto de Juan Moreno, en donde se podrá comprobar cuál puede ser el sitio en la clasificación del Villa de Aranda de esta temporada. Bueno, sí, nosotros después de las dos salidas consecutivas que llevamos a Toledo y a Cangas, ganas de reencontrarnos de nuevo con nuestra afición, como bien dices, bueno, de reencontrarnos con la senda del triunfo, pero nos viene un Villa de Aranda que está con confianza, que está con moral a pesar de la última derrota con Toledo y que va a ser un partido muy duro, somos conscientes, y muy difícil. Sí, sí, va a ser un partido muy difícil, nosotros desde luego, bueno, pues como siempre, aspiramos a llegar ajustados al último momento y ser capaces de mantener una diferencia pequeña en los marcadores. Bueno, si jugamos de nuevo a intentar hacer un pronóstico, pues eso, yo creo que no va a ser un partido como el de Toledo, yo creo que el partido contra Toledo es una excepción dentro de los desajustes que sufriremos, que sufriremos más de uno y veremos aún. Enfrente estarán dos equipos con sistemas de juego muy diferentes, la defensa cerrada y juego ordenado del Palma frente a la defensa abierta y ritmo acelerado del Villa de Aranda, algo que sin duda puede beneficiar los intereses de los ribereños si consiguen imponer su juego. Sí, Juan ha implantado esa defensa que, bueno, pues muy abierta, muy presionante, pero bueno, ya no solo es en el 3-3, ¿no? Aunque ellos defiendan abierto, o sea, aunque ellos defiendan cerrado, sigue siendo una defensa muy dinámica, muy presionante, que provoca muchas dudas, mucho error en el contrario, facilita contraataques y la verdad es que es cierto, ¿no? Es un tipo de defensa a la que no está acostumbrado. Sí, 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 son totalmente diferentes. El juego de Palma es mucho más estructurado, es más lento, ¿no? En ese sentido, por lo menos en el ataque sistemático, y una defensa, bueno, un 6-0 normalmente, pero que sí que ha alternado un 5-1 en función de los equipos contra los que ha jugado, ¿no? Aunque otros rivales han variado su forma de jugar, todo apunta a que el Palma del Río será fiel a su estilo, o al menos eso vaticina a los dos entrenadores. Pero bueno, entiendo que Palma hará, bueno, pues un juego que es el hábito al suyo, un 6-0 cerrado, muy compacto, con mucha salida de contraataque de sus extremos, de fruto de esa defensa cerrada, y un ataque, bueno, pues sistemático, con mucha movilidad, y apoyándose, pues en los lanzamientos muy fuertes de su lateral izquierdo, con un buen apoyo en el pivote, que también tienen un buen pivote. Eso es lo que nos esperamos. Aranda hay que atacarle, pues con la idea lo más clara posible, ¿no? Intentar no meterte, bueno, pues en esa dinámica de perder balones, de rápidos contraataques, hay que estar seguro, hay que asegurar las posesiones, las situaciones, y luego, por supuesto, en defensa estar lo más sólidos posible, ¿no? O evitar que, bueno, pues que te metan goles fáciles de contraataque y, por supuesto, atrás estar fuertes, ¿no? En el capítulo de bajas, el Villa de Aranda podrá contar con toda su plantilla, mientras que el Palma tendrá la baja de Martins y la duda de Dublino, el cual ha sido suplido en las últimas jornadas por el jugador juvenil Andrés Ortiz.